Poco a poco A ver tú Nunibert Mira, ven aquí, ven, ven con la torreta Yo pongo esta torreta aquí Mirando para allá No, espérate, al revés, al revés, al revés, al revés Esta torreta mirando acá, ¿vale? Y tú la pones aquí mirando, mira, donde estoy yo Mirando para allá Hacia el camino Hacia donde está el taladro, más o menos Es casi las torretas, digamos, que se cubren entre ellas Ah, que tiene otra Ah, pues, para donde te dé la gana Si es que se ponen una enfrente de otra Y los bichos no se las comen No pueden Como no paran de disparar las torretas, ¿sabes? Vale, vamos Yo tengo pasta A ver, las trampas, las pongo yo mismo, venga Ahí arriba hay municiones, hay jeringas O sea, el potenciador se da la mano rápida Alguien no la ha cogido No lo he cogido yo Pues lo estoy viendo Hay que gastar pasta, vale, guay Taladro, taladro Taladro, taladro Cubridme, cubridme, yo lo curo 8.000, le hemos gastado, bien Ya, dos cositas y ya está hecho Vale, ya tengo la doble torreta Está yendo, maravilloso Está picado, eh Está picado eso, chabrote No, no, no He salido volando cabaña para arriba Vamos a la cabaña Para cabaña hay que vienar la de torreta Esto no tiene ciencia Torreta es a gogo Tira el chaleco, bueno el chaleco yo lo llevo a tope Tira munición, el que lo haya mejorado a tope Voy con el taladro, eso es Y ahí ya no baja nadie abajo Esto es arriba Vale Vale, bajo yo pero porque voy a poner las trompitas Ataco Albert, ataco Albert, no te mueras Tú hay escondido detrás de la torreta Tú llevas chaleco Bueno, pues si te falta Se irá tirando Ahora sobra dinero ya por todo el lado Cuando veas un chaleco en el suelo te lo pones El momento como lleva la raya azul Estará a tope, ¿no? Vale, vale Cuando te veas apurado si eso lo avisa Porque luego sale el rino Que sube aquí arriba No dura nada pero Tú no te asome, saco Tú detrás Detrás de la torreta Que mata un poco menos ahora Vale, pues mata un poco menos Tranquilo, no pasa nada Pero no te mueras Tira el chaleco Te lo pone Tira el chaleco Vamos a lo que hay aquí No, te falta el veneno Tú pides Esto es la guerra, ¿sabes? Chaleco, toma Tranquilo, esto no es nada, aún van a venir más El gordo ha salido ya, ¿o no? Mirad, ya ha subido el gordo Está aquí arriba, giradle todo lo que tenga ahí Dale eco para la peña Ahora, ya está Es como la fácil Si alguno se nos cuela, los copeteo vivo No voy a ir con la copeta aún Eh, mira Pum, 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 pum Madre, ven Ya, pero lo que pasa es que yo llevo la copeta, la pistola y la MR-27 De hecho es que voy sobrado Bueno, eh, torretas me queda una El que no tenga ninguna torreta, que coja el taladro La llevo yo, a mí me quedé sin nada aquí Vamos Ahora mismo, si nos queda nada Me queda nada más la colmena esta y... No, bueno, quedan dos y la huida, pero bueno Diez minutos La huida Cuando queráis me pongo ¿Queréis munición? Eso, munición El escudo está bien ya Me pongo la madre trayecto Eh... El que tiene los lobitos lo ha mejorado Ah, punto de abrir 3 Recarga más rápida 50% más de bala Vale, esto me lo pongo Vale, aquí el que está allá lejos, ¿quién es? Paco Espérate una carrera, anda Vente para acá Vale, pues A ver que sale, no te dé sangre Vale Que no muera nadie Si te queda en el sol herido, chungo Bueno, no te dé sangre, eh No, te pueden... Exactamente, no tiene que salir las chapas Si te queda herido y te curan, vale Eso no es una última batalla Lo que no te pueden tocar Quedo el lobito a ese que lo tiró Distinto salvas el lobito Cuidado, y se ven los pichos en todos lados Me denme en cargo de este meteorito Tirando y tirando cosas Si por mucho que tire Se recupera Si aquí el dinero sobra He puesto las torretas y ya tengo 5.000 Acabo de tirar más chalecitos Si aquí el dinero sobra Tira lo distinto Tirar munición y ir tirando Si lo dice el comentarista ese Ya no puede llevar más dinero Se han acabado las torretas Se ponen otra vez Aquí lo que no tiene que faltar es de nada, eh No se puede racanear Porque los distintos salvajes conviene Que lo mejore ya a tope Que se olvide de lo demás Porque ya con lo que tenemos vamos Los distintos salvajes hacen que se mueva más rápido Y ahora para la huida viene uno Ahí me matan la torreta Otra Era por torreta La torreta no es que te la pone La pone y te devuelve la cerra Porque no para de matar bichos Esto es una inversión buena A corto plazo, eh Esta no es la fácil La torreta No puede llevar más dinero Por nada Mucha le quito palo Me cago en bienes Que me están achacando Me han matado, me han matado Mierda Me ha caído el veneno en todos los altos En el último segundo Me voy a ver el máximo Que termino yo de mejorar No, si es que lo iba a tirar Y me ha pillado con la caja en la mano Tirándolo Me ha dado el bicho Bueno, vamos a poner Mira, torretas todas en el charco de agua Todas en el charco Yo pongo una apuntando al puñetero arbolito ese Voy a poner la otra La pongo mirando para delante Y vosotros quedáis detrás De la trampa eléctrica Yo me encargaré de subir y encenderla, ¿vale? Y si, ya es la última Y va a salir de todo, ¿eh? Torretas, ¿qué hago? En el charco todas las torretas Ingenieros no tenemos, ¿no? Vale, no pasa nada A ver No, no hay ingenieros Eso es una reliquia Estás quedando sin dinero No pasa nada Lo vas a recuperar Mata bichos que verás Vale Pongo Estáis todos Aquí Poner taladro vosotros Que voy a darles la trampa Venga Venga, va No os me callen el charco, ¿eh? Que morís Que morís Vosotros detrás A la parte de atrás del charco ¿Chaleco? Hay uno ahí pegado justo en el taladro Hay un chalequito No es muy gordo, pero abriga No es muy gordo Nada, nada, vosotros ahí detrás Ahí matando Que verás como... Ahí está, por eso yo me quedo aquí Yo cada vez que se cabe la trampa eléctrica me subo y la del activo No dura nada Esto Ya se ha gastado Cojo 500 500 puntos Da igual, lo voy a recuperar Alas Alas Lampa eléctrica desactivada Venga ya, hombre Si la acabo de poner Las torretas que no falten, ¿eh? Que veo que está la cosa pelada Bueno... Mira, ahora es la mía, ¿eh? Trampa eléctrica desactivada Otra esta arriba Si yo me pego aquí toda la... Toda la tarde anda la trampita La leche No han matado arriba, ¿eh? Toda la leche de la trampa A ver si... Bueno, no puedo bajar, pero... Vale, da unos para abajo, a uno Vale Si, ya está, ya está Me cago en el escudo Quiero tirar la armadura y llevo el escudo en la mano Ya, ya, voy otra vez Es que me han matado cuando lo estaba aquí bando Arriba, en el puñetero arbolico Cuidado que se ponen siempre los escorpiones Lo llenan todos de venir Cuidado, cuidado con los escorpiones, que están en el arbolito Por dispararle Que se ha activado la trampa No, no, que vaya una cura solo, eh Lo que más vayan cubriendo Si no, la liamos Taza que no toquen el taladro, que es lo principal la trampa está puesta otra vez venga, alguien ha caído curar a ese, curar a ese yo cubro, venga, desde aquí arriba no, no baja ningún bicho, curarlo si son tontos, quieta mi hija, chupada, ya lo tenemos mira, 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 me lo escopeteo yo bueno, es que aquí lo tienes pegado a la trampa pero el macho si le pega a un escopio no lo revienta no te creas tú que va mal, sabes ya se pone un tonto en una torreta, me lo metiendo los colorados, guau listo mírase que te sigue, fuera si es que la escopeta me da mogollón ahí donde la ves que pasa una tontería vamos a echar lejos que está la cosa que os veo aquí tumbito a todos ya está vale, repelad lo que quede por ahí esto se ha acabado bueno, a ver, quién, a ver, tú, 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 tú el único que nos lleva es Paco los demás, que lleváis torreta cogeros la vuestra y veniros conmigo es que queda un bichito por ahí, digo quedaba bueno, vamos a ver el de apuntar y el salto vale, toma bueno, no, 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 eso le da la bomba, nada la bomba ni tocarla, huevo le da yo la bomba y estamos muertos cogeros la torreta esa torreta que hay ahí, ¿de quién es? la que está en el charco ¿de quién es la torreta? vale, da igual a ver quién es el menos Paco el Kilmerario también y el otro, que se vengan conmigo bueno, tú te puedes venir, Paco si no, vamos a dar a la bomba hay que prepararlo esto venga venid todos para acá y os digo cómo se hace si no, moriremos en el intento ¿eh? vale venga llevamos tres torretas porque uno no lleva bien se pone una que al lado de la puerta pero no muy cerca este ha puesto una aquí bien la otra ahí apuntando para arriba bien vale y yo pongo otra aquí bien ahora, como podemos poner otra vámonos para afuera venido donde se corta el meteorito donde cae otro ahí donde están los coches donde estaba la otra planta se vuelve a poner otra torreta y así nos van cubriendo vale, aquí vamos a ver apuntando para allá una no la subáis mucho no la subáis mucho que tenga cobertura para cuando nos sigan los ritmos que le vayan machacando tiene que verse la calle la torreta tiene que ver la calle completa esta bueno, esa ahí pichipisado vale ¿cuánto dinero tienes? tú eres killer, ¿no? sí toma si, ahora verás si, nos sobra pasta toma ¿quieres más? más toma, mil más si si aquí está todo hecho ya si, ahora verás si, ahora las torretas matan cuatro bichos y fuera de aquí por cierto me queda si es que tengo hasta un hino cuchillo tío no, no las quedo es que yo no puse las den que cago en viene vale ¿quién era el de los distintos? de los lobitos a ver tucutucutu Paco Albert vale ahora vámonos a la bomba los tira los cogemos y ponemos la mano a la bomba y salemos zumbando ¿vale? cuando lleguemos a donde están las primeras torretas donde está el primer corte machacamos a los dos rinos y otra vez lo mismo se tira chaleco se tira munición se tiran los distintos y nos vamos cargando leche a la siguiente y así sucesivamente son solo dos dos paradas ¿vale? ah supongo que ya lo habréis visto más de una vez venga los lobitos al suelo de escudo vais bien yo lo tengo casi a tope de momento no me hace falta el escudo venga lobitos venga poned la mano a todo el mundo dale al cuadrado vámonos a correr no os paréis hasta llegar a las torretas al primer corte no os paréis ni disparéis fuera de aquí vámonos todos corriendo echad por el camino o por la cabaña por donde voy yo por donde os dé la gana pero no paréis no paréis no paréis no paréis no paréis que no curo ¿eh? no paréis no, no paréis nosotros corred 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 llegad aquí a las torretas llegad a las torretas venga 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 ya vienen los rings ya los estoy machacando venga no estoy primero ni llega pues el segundo machacarlo como sea está muy entretenido con la torreta ya está ya ha caído vale vale los lobitos emisión y los escudos yo de momento los llevo a tope fíjate si los llevo a tope que me voy a llegar hasta la torreta fíjate tú corriendo con una torreta vale vámonos al segundo corte volando no paréis mucho si no podéis correr mucho con la torreta ni la cojáis eso ya es opcional como se la van a cargar vale yo ya la dejaba ahí cuidado con el veneno eso sí tienen los rinos ahí tienen los rinos está caído no 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 ahora sí el otro me está siguiendo vale ya está fuera el rino chaleco poneros los chalecos como sea ya no tiréis nada en cuanto salga la puerta nos largamos los instintos los lobitos los lobitos los lobitos ¿quién tiene los lobos? coge los lobos coge los lobos que se corre más vámonos ni paréis que nos lo pasamos un platino corre, corre corre para abajo ni paréis a todo leche es 1.45 Mario ¿no? es platino no es un 1.45 es a 2 pues no ha faltado nada bueno, dale en caso es que nos lo pasamos con oro ya está si no es platino puede ver ya está si tú estás chupado pasa que hay que saber hacerlo no es no es no es no es no es como era lenta mate a ese una vez pero ahora me va a faltar un par de balas míralo no me ha dejado va ahora ya está mira, 13 conmigo bien han dado dos solos en una partida joder quedan dos voy a pasar de prestigio ojo él lleva barbaridad 280 bichitos nada más pues no ha matado mucho esperacad pero no ha matado es sí no ha matado